Una prueba más con Linux Debian, tengo ahora Linux Debian Testing, la versión Trixie. Entonces aquí voy a dar mi login, mi usuario y mi contraseña. Entonces, si doy aquí un NeoFetch, tengo una versión mínima de Linux Debian Trixie o Linux Debian 13 con el kernel 6.5.0, solamente tengo 452 paquetes de pkg. Lo que quiero hacer es, en esta instalación mínima, instalar Hyperland. Y voy a utilizar para eso un repositorio que encontré de GitHub de un coreano, creo que es, que se llama jcolit. Entonces aquí voy a dar un clic a ls, incluso pwd. Estoy en el home, pero si doy un ls no tengo ningún archivo, ni siquiera están los directorios oficiales. O directorios de siempre. Entonces, necesito descargar los archivos de GitHub y para eso tengo que dar un comando git, git clone. Pero creo que ni siquiera tengo instalado git. Git, command, no fun. Entonces, sudo apt install git. Instalando git. Ok, ahora sí, clear. Y daría el comando git clone espacio https dos puntos, slash, slash. Un segundo que el teclado también lo deje en inglés. Dos puntos, slash, slash. Slash, slash, github.com, slash, jcolit, slash, devian, guión medio. Hyperland.git. Este es todo el comando. Toda la línea. Ok, y si aquí doy un ls, tengo un directorio que se llama devian-hyperland. Voy a devian-hyperland y doy un ls. Y aquí tengo que arrancar el script. Sería punto, slash, install. ls menos l, menos a, menos l. Me tengo que asegurar que el install.sh sea ejecutable. Aquí ya está. Si no estuviera ejecutable, daríamos chmod más x. Ahí está el punto sh. Pero aquí ya está ejecutable. De nuevo. Ok, algo adicional es que para que el script funcione necesito que se habiliten los repositorios contrib y non-free. Entonces, antes de empezar, tenemos que hacer sudo apt-edit-sources, por ejemplo. Y aquí vamos a utilizar bin, por ejemplo. Aquí al final de esta línea que dice main-non-free. Insertamos. Sería una A. Espacio. Agregamos contrib. Espacio non-medio. Que sería este. Non-free. Ok. Y aquí escape. Entonces, y ahora bajamos acá en este y damos un punto para que se agregue lo mismo. Y aquí un punto. Y aquí un punto. Este no es necesario. Aquí en estas otras dos. Un punto. Y aquí un punto. Y listo. Dos puntos. Sería este. WQ. Y ahora sí. Sudo apt-updates. Actualizando los repositorios para incluir country y non-free. Ok. Actualizados. Entonces, si doy un ls. Ahora sí. Voy a dar un clear. Ahora sí. Un ls. Estoy dentro de la carpeta que descargué. Y ahora sí. Daría punto slash install. De nuevo tengo esto en inglés. Install. Punto sh. Estoy haciendo la instalación con un Debian Trixie. Y lo configure. Lo instale todo en inglés. Teclado y todo. Tal vez por. Solo para probar. Entonces, lo primero. Ya arranqué el script. Lo primero que me dice aquí es. La advertencia. Que me va a hacer algunas preguntas. Y que si deseamos continuar. Le decimos que sí. Yes. Aquí lo primero que dice es que si ya edité mi archivo. Slash etc. Slash apt sources punto list. Fue lo que acabé de hacer. Agregando country y non-free. Me pregunta que si tengo una tarjeta NVIDIA GPU. Aquí le digo que no. Que si queremos instalar T más GTK. Digamos que sí. Si desea configurar el Bluetooth. No configuramos Bluetooth. Desea instalar Tunerman. El administrador de archivos Tuner. Le decimos que sí. Aquí pregunta que si desea instalar. O está haciendo la instalación en un laptop Asus ROG. Me imagino que es el laptop que utiliza el que creó este script. Aquí le diría que no. Desea instalar y configurar SDDM. Que es el display manager. Le decimos que sí. Yes. Desea instalar XDG desktop portal Hyperland. Esto también es importante. Que sí. Prácticamente a todo hay que decirle que sí. Desea instalar ZSH y Oh My ZSH. Casi no me gusta. Pero digamos que sí. Desea instalar Swaylog Effect. Efectos. Yes. Desea instalar SWWW. No tengo ni idea que es. Pero sí. Esto. NWGLUX. Creo que este se demora bastante en compilar. Pero le decimos que sí. Desea que se copien los .files. También le decimos que sí. Por supuesto. Y aquí ya está empezando la instalación y configuración de todos los paquetes. De este script que encontré. Se supone que durante el transcurso del script nos va a hacer algunas preguntas nuevamente. Pero esto generalmente va a tomar unas dos horas o una hora. Estoy haciendo la prueba en una máquina virtual. Según mi reloj son las 13 y 22. Ok. Aquí por ejemplo. Nos pide aprobación para instalar estos paquetes. 21 nuevos paquetes. Enter. En este punto recuerdo que se toma más de media hora. 14 y 11 en este momento. Ok. Instalación terminada. Las 14 y 14. Aquí damos que sí. A ver si se reinicia. Ok. Hello. Ok. Y luego del reinicio. Aquí está el display manager. Mi usuario y mi contraseña. Este es sddm. Doy enter. Y aquí debería arrancar. Aquí está. Aunque hay algo extraño. El mouse queda al revés. Hay algo extraño con la configuración. Pareciera como algún problema. Bien sea de la máquina virtual o algo así. Tendré que probarlo en una máquina real. Porque no me deja. No me deja verlo de arriba. O mostrar esta barra de arriba. Que es con Waybar. Super y enter. Para ingresar o para abrir el emulador de terminal. Aquí doy un. Aunque está demasiado lento. Neofetch. Creería que las pruebas es mejor hacerlas en un equipo real. Pero aquí estoy dando un neofetch. Y tenemos entonces. Linux Debian 13 Trixie. Con el kernel 6.5. Hyperland como el. El entorno de escritorio. O el. Gestor de ventanas. Este sería foot. Este emulador de terminal. Sería foot. Ahí está una primera prueba. Aunque. Ah bueno. Teclado sigue en inglés. Aunque es mejor probarlo en un equipo real. O mi equipo ya no aguanta. Virtualizar. Creo que había. Control. Aquí se supone que está el menú de power. Pero tampoco aparece. No sé cuál es cuál. Tal vez debe ser por la resolución de la pantalla. Que está así. En fin. En fin. un System CTL Power Off y seguiré probando tal vez en el equipo real en mi equipo principal si funcione mejor ¡Gracias!